Buenos días amigos y seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales, hoy es día 4 de julio del 2023, es martes, y vámonos por la lectura de algunas de las efemérides mexicanas e internacionales más importantes del día de hoy, el resumen del resumen. En 1523 al escudo de la Ciudad de México se le designa como de México, entre comillas, sin ningún otro añadido, aunque tal sustantivo no sea el que señale la cédula que envió Carlos IV fechada del 4 de julio de 1523 en Valladolid, sino que era Gran Ciudad de Temistán, México, para otorgarle tal escudo. Por cédula real, la ciudad de Tenechtitlán es rebautizada con el nombre de la muy noble, insigne y leal Ciudad de México, pero hasta el 24 de julio de 1548. En 1846 nace la escritora mexicana Laureana Wright de Clay Hans, fundadora de diversas publicaciones feministas en las que promueve el voto de la mujer, siendo una de las pioneras en la materia de nuestro país. Ella muere el 22 de septiembre de 1896 y para que vayas a profundizar en el conocimiento de ella, te dejamos en la parte de abajo, una liga para su semblanza. Ve a leerla. En 1857 el presidente Comón Ford inaugura el tramo del ferrocarril entre la Ciudad de México y la Villa de Guadalupe, correspondiente a una línea que desde San Juan, Perote, Veracruz, debía terminar en Acapulco, pasando por la Ciudad de México. El viaje de ida a la Villa de Guadalupe tardó 20 minutos y el de regreso solamente 10. Nosotros te presentamos en el blog, en la portada de nuestro blog, un grabado en donde se ve el trenecito, está muy bonita, ya verla. En 1917 nace en la Ciudad de México la escritora Cuca Maciu. A los 18 años comienza su carrera literaria en la revista México, escribiendo cuentos. Fundó la Universidad Femenina de Acapulco y fue socia fundadora de la Cruz Roja de Acapulco. Fue colaboradora del periódico Novedades de Acapulco. En 1925 nace en Monterrey, Nuevo León, Margarita García Flores. Ella cursó la carrera de leyes en la Universidad de Nuevo León en 1945. Fue jefa del departamento de su división de comunicaciones rurales. Fue abogada de la Liga de Comunidades Agrarias de Nuevo León. Fue regidora de Monterrey del 51 al 52 y ocupó además otros cargos públicos. Ella fallece el 10 de septiembre del 2009. En 1926 nace el coreógrafo y bailarín mexicano Guillermo Arriaga, fundador de diversas instituciones artísticas, como el primer grupo de mimos mexicanos, así como de los ballets mexicano y popular de México. Él muere el 3 de enero del 2014. En 1952 muere en la Ciudad de México el afamado novelista José Rubén Romero, quien naciera en Cotija de la Paz, Michoacán, en 1890. Romero fue un hombre polifacético, ya que al morir era literato, académico, consejero de la Presidencia de la República, pero en su larga vida había sido burócrata, subalterno, comerciante, funcionario público auxiliar, periodista, cónsul y embajador de México en el extranjero y rector interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sus obras más populares son La Vida Inútil de Pito Pérez, que incluso fue llevada a la pantalla dos veces, y Apuntes de un lugareño. En 1970 muere en la Ciudad de México el notable educador Donaciano Gutiérrez Garduño, quien naciera en el 6 de septiembre de 1918 en Tlalchapa, Guerrero. Se inició en el magisterio en 1937 como maestro rural, pero su inquietud y superación constante dentro de la investigación pedagógica lo situó como maestro urbano en el Distrito Federal en 1943, año en que también impartió cátedra en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio y donde, por sus méritos académicos, logró la dirección de la escuela por correspondencia, cargo que desempeñó durante muchos años, distinguiéndose por su dinamismo y calidad humana y pedagógica. En 1989 fallece en la Ciudad de México la periodista Magdalena Mondragón. Ella estudió comercio en su ciudad natal y letras en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. A los 14 años de edad se inició en el periodismo como secretaria. Trabajó primero en el siglo de Torreón, luego durante 30 años en la Prensa de México. Nace el 14 de julio de 1913 en Torreón, Coahuila. En 1995 muere en la Ciudad de México Gilberto Bosques, profesor, periodista, político y diplomático mexicano. Su labor en la Francia ocupada por la Alemania nazi, donde con su actividad salvó la vida de más de 30 mil refugiados, ha sido comparada con la del empresario alemán Óscar Schindler. Él nace en Chiutla de Tapia, Puebla, el 20 de julio de 1892. En 2005 muere la primera actriz nacida en Argentina, pero radicada en México, Marga López, cuyo nombre real es Catalina Margarita López Ramos. En su extensa filmografía destacan los filmes México de mis amores, Corona de lágrimas, Ahora soy rico, Un milagro de amor, Los tres García y El hijo desobediente, entre muchos otros. Ella había nacido el 21 de junio de 1924. En 2010 fallece el escritor mexicano Francisco José Amparán Hernández. Entre sus obras destacan una colección de tres historias de amor tituladas Tres Amores y un compendio de historia mundial del siglo XX. Él había nacido el 23 de octubre de 1957. En el ámbito internacional hemos de mencionarte que en el año de 1054 diferentes culturas como la árabe, los chinos y aborígenes americanos dejan constancia de la observación de una supernova de la que su remanente es ahora conocida como la nebulosa del cangrejo. Tal estallido fue tan brillante como para ser observada debía durante 22 meses. En el año 1187 sucede la batalla de los cuernos de Hatín en la que las tropas de Saladino, sultán de Egipto, toman Jerusalén que estaba en manos del francés Gai de Lusignan, rey de Jerusalén, dando por terminada la ocupación europea de esa ciudad. En 1776 los delegados de las 13 colonias británicas reunidos en el Congreso Continental en Tila Delfia, Pensilvania, aprueban la declaración de la independencia. Estas colonias darán origen a Estados Unidos de Norteamérica. En 1862 Luis Carroll le cuenta a Alice Liddell un cuento que posteriormente pondrá por escrito y será el famoso y conocido como Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas. En 1886 Francia ofrece la estatua de la libertad como regalo a Estados Unidos, en nombre de la amistad franco estadounidense y como motivo del centenario de la independencia de los Estados Unidos. En 1997 la sonda espacial Mars Pathfinder de la NASA aterriza con éxito en la superficie del planeta Marte, compuesto por un módulo de aterrizaje y un vehículo de exploración, siendo el primer rover en operar más allá del sistema Tierra-Luna. En 2012 el CERN, Organización Europea para la Investigación Nuclear, hace pública la noticia de la observación en el colisionador de hadrones de una partícula compatible con el bosón de Higgs, confirmando la teoría del mecanismo de Higgs por el que la materia está dotada de masa. Y hasta aquí las efemérides mexicanas e internacionales del día de hoy. Nos vemos en la edición de mañana. Dale un me gusta a este video, comparte con tu familia, ve a leer nuestras semblanzas y además el blog donde tenemos muchísimas más efemérides de las que te estamos mencionando en este momento. Comparte con tu familia, con tus amigos, con todas las personas que pudieran estar interesadas, echa a andar tus audios para que puedas escuchar incluso varias efemérides de varios días. Gracias. Gracias. Gracias.